Estas son las mañanitas de cantar y deir a mí A las dulces y a las bonitas se las cantamos así Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Que al sanarillo canta, la luna ya se leció Qué linda está la mañana, que vengo a saludarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo Dios Levantate de la mañana, mira que ya amaneció El día que tú naciste, nacieron todas las flores La batalla del bautismo, cantaron con los señores Ya viene amaneciendo y a la luz del diálogo Dios Levantate de la mañana, mira que ya amaneció Estas son las mañanitas de cantar y deir a mí A las dulces y 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 a las dul ¡Suscríbete al canal!